...con miras... Habla el comisario, el comandante Gilberto Fleita Asmabel, escuchemos lo que está mencionando. ...de las Fuerzas Armadas, de la Policía Caminera, de la Policía Municipal de Tránsito, representantes del Ministerio de Deportes. En primer término, queremos a través de ustedes dar la bienvenida a todas las delegaciones extranjeras autoridades, atletas que van a competir, familiares, extranjeros que los acompañan y a los con nacionales que van a participar de estos eventos. Estamos aquí para que en conjunto podamos garantizar el normal desarrollo de este evento tan importante para el país. Tenemos el compromiso firme de que cada ciudadano extranjero o nacional acudan con tranquilidad a los distintos eventos que se van a estar desarrollando en Asunción, en el Departamento Central, en el Departamento de Itapúa y en el Departamento del Alto Paraná. Estamos todos reunidos aquí justamente para ir desarrollando los trabajos que vamos a desplegar desde luego que hace días que viene desarrollándose el trabajo operativo en materia de seguridad, así de la misma manera un trabajo de inteligencia que se ha venido realizando con los colegas extranjeros de tal modo a que se pueda identificar a aquellas personas que puedan quebrantar el desarrollo normal de este evento tan importante para el país. Entonces hoy viernes hemos decidido con todas las instituciones socializar con ustedes, a través de ustedes, con la ciudadanía, que la Policía Nacional, el Ministerio Público, las instituciones presentes aquí, vamos a estar coordinando el máximo de los esfuerzos de tal modo a que este evento, muy importante para el país e internacionalmente, que va a estar a la vista de todo el mundo, pues nuestro compromiso firme de que el desarrollo sea de la mejor manera posible. Entonces, para iniciar esta conferencia de prensa, simplemente para informar como comandante de la Policía Nacional y quiero pasar también el micrófono al señor agente fiscal. Buen día a todos, soy el agente fiscal Ángel Ramírez, la unidad especializada en seguridad. Buen día a todos, soy el presidente Marcelo Saldívar, y vamos a estar nosotros pendientes de las actuaciones que van a ser comunicadas por la Policía Nacional en el marco de la cobertura de este evento que es muy importante para todo el país. Vamos a estar pendientes de cualquier actuación y vamos a estar brindando el apoyo necesario y cumpliendo con nuestra misión, que es la de dar respuesta a la ciudadanía que quiera disfrutar sanamente de estos encuentros deportivos que es histórico para nuestro país. Bueno, muy buenos días para todos. Lic. Ricardo de Ayer, Coordinador General de los Juegos Asunción 2022. En primera ocasión quiero hacer extensivo el agradecimiento a la Comandancia de la Policía Nacional y a todas las fuerzas de seguridad que se han unido en este gran operativo para recibir a más de 4.530 deportistas que van a estar compitiendo durante 15 días. Estamos estimando la llegada de aproximadamente 2.000 oficiales y otros 1.200 jueces del exterior, haciendo un total aproximado de 7.000 personas en el marco de los Juegos Personal Acreditado y que van a estar cumpliendo sus diferentes funciones, tanto en la ciudad de Asunción, en el departamento central, en el departamento de Itapúa y en Alto Paraná, en las diferentes competencias deportivas que se van a realizar, en 34 deportes, en 53 modalidades y obviamente haciendo un gran despliegue por todo lo que es la ciudad de Asunción. Agradecer a todos los presentes y hacer también ese énfasis, como decía el señor comandante, en que todas las familias puedan participar de estas actividades deportivas de manera sana y con un compromiso desde el Gobierno Nacional en que sea la mayor experiencia deportiva y es un hecho histórico para nuestro país. Y como siempre lo venía diciendo en otras oportunidades, una gran ventana de oportunidades, valga la redundancia, para nuestro país y seguir posicionando la organización de grandes eventos deportivos que tenemos en nuestra capital y también en todo nuestro país. Comunicaciones de la policía, vamos a estar comunicando a las ciudadanías y algunas calles, algunas avenidas. Si tendremos que limitar un poco, vamos a estar previamente avisando a la ciudadanía para que los eventos se desarrollen con total normalidad.